Luciano D'Alessandro habló de su nominación a los premios TV y novelas y lamentó la situación de su país. Le mandó un mensaje a Venezuela. Bienvenidos al mágico mundo del entretenimiento. Comenzamos con noticias de Luciano D'Alessandro. El protagonista de La Ley del Corazón lidera las nominaciones a los premios TV y novelas. Bueno, pero además el canal RCN tiene muchos... Nos vamos para el occidente de Bogotá, donde en este momento se encuentra Ana Karina Soto con unos personajes muy particulares. Adelante. Pasa al siguiente nivel con el Politécnico Gran. Estas espectaculares niñas de Ventino estrenan producción. Sin duda, una de las voces que cautiva y enamora. Participa ya con tu cuento escrito. Y el cantante Chris Martin se sumó a la lista de artistas que están en contra de la represión y las decisiones del régimen. Falcao García se unió a la campaña de Carlos Vives con su canción Robarte un Beso. Y si después de almuerzo sientes pesadez. Y hablamos con el grupo Mojito Light. La banda lanzó una canción para las parejas que a pesar de terminar no se hace nada. Hoy el día termina a la hora que tú quieras, donde la pequeña hija de Chris Cornell le cantó a su padre y a Chester Bennington. Tony Cornell, de 12 años, compartió escenario con la banda One Republic para interpretar una emotiva versión de Hallelujah. Y hoy es noticia mundial, Taylor Swift. Pues comenzó el juicio de la... La actriz Gracie Rendón se lanzó al mundo de la música. Su primer sencillo se llama Brindemos. ¿Quieren verlo? Carlos Baute, en diálogo con nuestro director de entretenimiento de RCN, habló sobre su éxito colgando en tus manos al lado de Marta Sánchez y cómo la eligió a ella para interpretar. Recordemos al maestro Jairo Varela porque hoy se cumplen 5 años de su muerte. Su música sigue... Hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Jessica y Juanita. Laura, gracias también. Laurita, muchas gracias. También hasta aquí.